Másicamente acudió hoy la población al Registro Nacional de las Personas para solicitar actas de nacimiento. Sin embargo, la fila avanzaba lentamente porque solo había una empleada atendiendo. ¿Se imagina? Sí. Es una lástima, imagínense, que por no avanzar, toda esta gente imagina que a veces algunos andan hasta sin comer. Del barrio Santa Lucía. ¿En busca de actas de nacimiento también? Así es. ¿Las necesita para qué? Porque tengo que ir a vacunar a las niñas y pídenla. ¿Le piden la acta de nacimiento? ¿Desde qué hora vino usted? Yo tengo cerca de dos horas de estar parada. Una parte de nacimiento. ¿Para qué la necesite? Para mi niña que está en la escuela. ¿Es un requisito, verdad? Sí. ¿A qué grado va a subir? En primero. Primero. ¿Y en esa escuela van a empezar presencial? Sí. Sí. Si Dios quiere. ¿Desde qué hora vino usted? No, no sé, mucho a las ocho. ¿De qué hora vino usted? Sí. De aquí del barrio Corbeta. ¿A qué hora vino usted? A las ocho. ¿De las ocho? Sí. ¿Y poco avanza la fila? Ay, sí, ya rato está. ¿Lentamente va? Lento, lento, muy lento. Para mí que deberían de tener dos personas ahí atendiendo, porque por la aglomeración de personas. Sí. Más que todo por eso. ¿Y para qué necesitan? ¿La acta de nacimiento? Ah, para ella, para la vacuna, la de los 11 años. Ah, sí, también. Sí, me la están... Fui a hacer fila allá y para nada, ¿eh? Porque... ¿De la almacén, pues? Sí, allá a la región. Cabe mencionar que parte del personal de esta oficina está enfermo desde la semana pasada. Por lo tanto, la población debe tener paciencia. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.